... Radio TV Digital, mágica, mágica... ...la voz o poder de las comunidades... Nuestros derechos están en peligro. Nuestro futuro se oculta tras puertas cerradas en Bruselas y Washington... ...donde negocian a espaldas de la gente... ...un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un acuerdo que nos afectará a todos y a todas... ...en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Pero por qué lo mantienen en secreto? ¿Qué hay realmente detrás del TTIP? ¿Por qué no nos dicen que se eliminará la protección medioambiental... ...permitiendo el fracking y agravando el cambio climático? ¿Qué aumentará el uso de sustancias tóxicas, hormonas, antibióticos... ...y transgénicos en la alimentación? ¿Qué supondrá la desaparición de la pequeña agricultura y del mundo rural? ¿Se perderán cientos de miles de puestos de trabajo? ¿Se recortarán aún más los derechos laborales y salarios? ¿Y se incrementarán las privatizaciones de los servicios públicos? ¿Perderemos todo por lo que estamos luchando? ¿Por qué hay tan poca información sobre esto? ¿Por qué es un tratado hecho por y para las multinacionales... ...que podrán sentarse a redactar leyes y recortar derechos... ...y demandar a los gobiernos en tribunales privados... ...si las políticas reducen sus beneficios? ...el TTIP es el sueño de las élites y la pesadilla para la democracia... ...por eso lo mantienen en secreto... ...pero no lo van a conseguir. El 18 de abril saldremos a la calle... ...en cientos de ciudades por todo el mundo... ...para decirles que no queremos que negocien en nuestro nombre... ...que las personas y el planeta están antes que las multinacionales. Aún estamos a tiempo... ...podemos pararlo. No quieren que sepamos. Infórmate. No quieren que hablemos. Difúndelo. No quieren que participemos. Sal a la calle y que se oiga tu voz. ¡Gracias! 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 Radio TV Digital Mágica Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre al sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica